Cuatro rescates acuáticos es el saldo del operativo de vigilancia en playas desde que inició el periodo vacacional de Semana Santa. El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Martín Zúñiga, informó que las personas que han estado en peligro de perder la vida en el mar son turistas de diferentes partes de la República, que por fortuna recibieron atención a tiempo. Señaló que el jueves se registró un accidente en una moto acuática y sus dos ocupantes, que no sabían nadar, fueron auxiliados por salvavidas que recorrían la zona dorada. Yo creo que rentaron un jet kit, eran dos personas, a la tal no sabían nadar, aunque traían chalecos, llamaron a un jet kit que casualmente era el de nuestro equipo de salvavidas, le hizo señas, pidieron auxilio, se acercaron, los sacaron entre dos jet kits del mismo equipo de nosotros, lo trasladaron hacia la orilla de la playa, estaban a más o menos aproximadamente como a 250 metros, lo acercaron a la playa, se les dio los primeros auxilios, se fue trasladado por medio de protección civil, la ambulancia de protección civil, pues a donde dedicaba un hospital. Agregó que la temperatura fría del agua contribuye a que un buen número de personas no se introduzcan al mar. Sin embargo, reiteró el llamado a turistas y locales a acatar las recomendaciones de los salvavidas para evitar accidentes. Lo que queremos es que la ciudadanía y el turista haga caso, los salvavidas andan caminando, el salvavidas si hay una corriente o si hay algo, que no se debe a nadar, hagan caso y vean, no coman tanto y si se van a introducir al mar, no tomen tanto, tranquilón, pueden pasar el día feliz y no pasará nada, acatando las órdenes de los salvavidas. El jueves santo se calculó una afluencia de más de 44 mil bañistas en las playas del puerto. Se espera que viernes y sábado el número de personas sea mayor, por lo que los integrantes del escuadrón acuático se mantienen alerta a lo largo de la franja costera del puerto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.